Ayer te vi llorar una vez más Y confesarte que también a mí me dolió Porque tú sabes muy bien que yo estoy de ti enamorado Perdóname querido amigo, yo sé muy bien que estás conmigo Yo sé muy bien que tú me amas, pero no puede ser correspondido En el amor no se manda, el corazón no entiende de palabras Tan solo vuela donde dice el alma y no es tan fácil cortarle las alas En el amor no se manda, quisiera amarte como tú me amas Y yo también quisiera que me amaras, pero al destino no le da la gana Tal vez mañana el corazón de los dos tenga una nueva esperanza Tal vez mañana el amor ya no nos da la espalda Te juro que me duele en el alma cada vez que te veo sufrir Saber que lloras solo por mí, por el amor que me tienes Quisiera convencerme yo misma de empezar a quererte a ti Pero por más que vuelva a insistir, el corazón no lo entiende Perdóname cariño mío, yo solo quiero estar contigo Yo sé muy bien que no me amas, pero quisiera ser correspondido En el amor no se manda, el corazón no entiende de palabras Tan solo vuela donde dice el alma y no es tan fácil cortarle las alas En el amor no se manda, quisiera amarte como tú me amas Y yo también quisiera que me amaras, pero al destino no le da la gana Tal vez mañana el corazón de los dos tenga una nueva esperanza Tal vez mañana el amor ya no nos da la espalda Tal vez mañana el amor ya no me elevar